Hola, en este momento tan difícil agradecemos a todos los profesionales de salud que trabajan para atender a los pacientes con COVID-19. Pensando en esto, gustaría apoyarlos con contenidos educacionales sobre el manejo de nuestros monitores. Yo soy Vivian Vagana y junto al Team Clínico de la Línea de Monitores General Electric, grabamos algunos videos sobre las configuraciones de pantalla, ajustes de alarmes, ajustes de parámetros y la central de monitorización. ¿Gustaría saber más sobre estos temas? Asista a nuestros videos. Hashtag Cadena del Bien GE Healthcare.